Este es el buzón. Oiga, imagínense, imagínense, amigos televidentes, lo que nos encontramos acá, con este buzón al interpedie, sin ningún cinto de seguridad. Hay una pelota. Mire, acá hay una pelota, piedra. ¿Qué pasa con la municipalidad de Santiago del Cabo? ¿Qué pasa con el área encargada de mantener el mantenimiento de estos servicios comunales, esos servicios públicos, conforme esté denominado, dentro de su organigrama? Vemos, ese es el barrio de la calle Arequipa, ¿no? Este buzón que viene siendo cuestionado, reclamado por los vecinos. Ahí vemos, ¿no? El barrio Arequipa. Un latente peligro, ¿no? Un latente peligro. Este buzón representa una bomba de tiempo, ¿no? De repente hay una oscuridad que se puede dar en parte de la noche, cualquier criatura, cualquier anciano, cualquier transegunte o cualquier mototaxista. No podría obviar y podría ocasionarse algún incidente. Señores de la municipalidad, ¿no? Pónganse a trabajar. Este es un latente peligro, un buzón abierto. Sin embargo, las autoridades guardan silencio. Entonces, desde aquí exhortamos a través de nuestros medios de televisión tomar cartas en el asunto. Ahí está, el trabajo de imagen, ¿no? El trabajo de imagen que tiene que hacer su trabajo. Ver de que imagen son los oídos y ojos del alcalde y de la municipalidad. Tiene que asumir su responsabilidad en el área de imagen. E informar, ¿no? A la autoridad correspondiente. A leer a la correspondiente. Porque aquí hay un latente peligro. Aquí del barrio Arequipa es lo que corresponde, ¿no? Chiquitoy. Increíble, pero cierto, ¿no? Una bomba de tiempo, ¿no? A vis y paciencia de las autoridades. ¿Qué opina sobre estos buzones que no tienen tapa? Yo opino que está muy mal, pues. Está muy mal. ¿Cómo un buzón abierto ahí puede ser peligro? Ahí está el señor. El delantero al señor. Más que yo todavía. Está muy mal. ¿Hace qué tiempo está sin tapa estos buzones? Ya, ya, meses, desde que inició. Pero, ya no hay para averiguar yo por qué se le dio. ¿Cuándo no tiene buzón, está abierto el buzón? No, ya hace tiempo, ya. Y ahí hay uno que está puro, así, sin tapa, sin nada. Por eso, pues. Le han puesto el conocimiento de las autoridades a las regidoras que viven acá, ¿sabe? ¡Veala, no hace nada! ¡Veala, no hace nada! ¿Qué opina usted sobre estos buzones que se encuentran prácticamente en la intemperie, sin ningún tipo de inseguridad? No, señor. Es un peligro constante. La verdad que estamos siempre quejándonos y la radio, que siempre llamamos Radio Cartabio, la televisión está apoyando bastante. Ojalá que continúe con este espíritu de colaboración para que Chiquitoy, pues, no esté sufriendo estas peripecias que está pasando. Fíjese usted el buzón. No sé si ha ido a ese buzón que está allá, en donde está totalmente abierto. Y el buzón que está acá. ¿Son tres buzones que están acá, Eduardo? Sí, el buzón. Ese está totalmente abierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay el buzón? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¿De fierro o de cemento? Ha sido una tapa de fierro. Una tapa de cemento, perdón. ¿De cemento? De cemento, sí. De ahí no sé qué ha pasado. Y así mismo también, mire, acá, hasta las pistas ya se están malogrando. Estas se han hecho nuevas, pero ya se están malogrando. ¿Qué tiempo tiene este asfaltado acá? Este lo hizo hace dos años, creo. ¿El alcalde Quique del Campo? No, no, no. ¿El alcalde Felipe Serna? Felipe Serna, Santiago Serna. Sí, Santiago Serna. Pero acá vivimos en un constante, este, totalmente, pues, sin que las autoridades se preocupen por nosotros, porque ustedes mismos son testigos. El estadio, mire, han venido, lo han revuelto el estadio y lo han dejado ahí, como si fuera un campo de sembrío de caña. Según el alcalde dice que en julio a más tardadas se inician los trabajos. Sí, pero entonces el alcalde no debía venir a remover nada, pues, y si no tiene un presupuesto, ¿por qué hace esas cosas? Aquí hay un club, los escorpiones, que dejan de entrenar o se van a entrenar en esa tierra solo porque el señor alcalde lo ha removido y lo ha dejado ahí. O sea, es tanto expenso de que depende de ellos los muchachos se lesionen. Lógico, pues, no, se pueden torcer los tobillos, ¿por qué? Porque la verdad que está como una cancha de sembrío, lo ha dejado. Si él no tiene presupuesto, no debía moverlo, hasta, para que se... Él sabe que acá no hay otro sitio donde la gente puede, los muchachos puedan entrenar. O sea, los muchachos se dediquen al deporte acá. Lógico, si él es un deportista, conocedor, amante al deporte, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no dejó mejor cuando él tenga la plata listo, el presupuesto listo para poder concluir una obra? Pues, ahí es la forma de trabajar, ¿no?